La temporada 6 de My Hero Academia está a punto de salir y a pesar de que los jueguitos de My Hero Academia no están en su mejor momento, yo sabéis que le sigo dando mucha caña al Ultra Impact. Y cuando digo mucha caña, realmente tampoco me esfuerzo mucho, no escalo en PvP, no hago los rankings, pero los eventos me los formé absolutamente todos, me parecen increíbles, os lo he dicho muchísimas veces, y aparte, joder, si es que tiene una calidad brutal, no para de decirlo. Tiene muchos fallos, muchísimos fallos, sobre todo el más característico de todos, el banner, el tema banners, o sea, es realmente criminal lo que te hace falta tirar para poder conseguir un personaje, pero al César, lo que es del César, para mí me parece un juego realmente increíble si lo que quieres es coleccionar personajes de My Hero Academia. Obviamente, ya te digo yo, que te va a costar conseguir tus personajes favoritos, pero bueno. Os voy a contar un poquito las novedades, ya os dije que de My Hero Academia Ultra Impact, lo más normal sería que os fuese trayendo un vídeo cada dos semanas, en plan de actualización, os digo lo que entra y ya está. Pero, la anterior actualización no la traje, y de hecho, durante esta actualización, durante esta actualización en la cual hemos tenido el banner de Mount Lady y Mineta, Mount Lady, realmente el Mineta es el nuevo SR, que insisto, también me parece increíble el hecho de que en cada banner aparezca siempre un personaje SR nuevo. Para mí eso es lo principal, porque los URs son muy difíciles de conseguir, mientras que los SRs con los 12, 13, 14 tiradas que tienes a la semana gratuitas, en muchas ocasiones te lo vas a sacar, y eso para mí ya es más que suficiente. Luego ya el tema de los URs es otro rollo. Pero durante esta actualización, como os mencionaba, han metido más cositas, bueno, y también durante las anteriores actualizaciones, y es que no será por actualización, porque el juego tiene una barbaridad de contenido, y cada vez más. Pequeños problemas, sigue siendo insufrible subir a los personajes de nivel, subir a los personajes el Ability Board y demás. Yo ya lo dije en un principio, no me parecía ni siquiera del todo mal, el hecho de que subir un personaje fuese complicado. ¿Cuál es el problema? Que no tienes que subir un personaje, sino que tienes que subir... ¿Cuántos? Mínimo, pues 4 por 3, 12. Tienes que subir mínimo 12 personajes, algunos de ellos pueden ser SRs, que son más fáciles de subir y tal, pero es que no son solo 12, sino que son muchos, porque al final el modo de juego más complejo, que serían las Bit Hours, no es que necesites 12 para una stage, sí, necesitas 12 para una stage, pero es que necesitas otros 12 seguramente para una stage distinta, y esto es algo que hay que tener en cuenta. Subir a los personajes es demasiado complicado, demasiado difícil, demasiado costoso. Y os lo dice una persona que lleva con este personaje desde el día 1, que lo tenía totalmente maxeado, y que a día de hoy ya no está maxeado. Pero es que ya no está maxeado ni siquiera de este Ability Ward. Para quien no lo sepa, el juego cuando salió aquí en Global, y en general en Japón creo que también, el juego vino con 9 Ability Wards. ¿Qué es lo que pasa? Que han metido otros 4, otros 4 a los cuales tienes que farmear por tu cuenta, que tienes que conseguir todos estos materiales y tirar para adelante. Llegar hasta el 13, lo cual me parece criminal. Pero es que ya no solo es esto, gente, han metido otro Ability Ward. Recordad que también teníamos el que se desbloqueaba con fragmentos del personaje. Los fragmentos del personaje los puedes comprar con monedas de los dupes, que vas consiguiendo mientras tiras. Pero es que ahora han metido esto. Y esto ya me ha parecido bastante feo. No os lo voy a negar. Bastante, bastante feo. ¿Por qué? Porque necesitas esto. Este nuevo panel lo que te va a permitir es mejorar aún más, aún más a tu personaje, por si no era suficiente. Vas a tener que mejorarlo aún más. Pero ¿cuál es el problema, gente? El problema es este. ¿Os suena este ítem? Obviamente no os sonará. ¿Por qué? Porque este ítem se va a poder conseguir a partir de ahora cuando consigas un personaje duplicado. Es decir, yo tengo a All for One. Si saco otra vez a All for One, me darán un fragmentito de estos. Para subir uno de estos personajes, no sé cuántos de ellos hacen falta. Creo que hacen falta tres. Puede ser. Uno, dos... Dos y tres. Correcto. Hacen falta tres. Lo que quiero decir es que para maxear un personaje, aparte de todos los materiales y demás, necesitas tres dupes del mismo. Siempre podemos hablar de que esto es, bueno, más cosas. O sea, para poder maxear un personaje vas a necesitar más cosas. ¿Hacen falta? No, el personaje ya de por sí rinde muy bien. Obviamente, si sacamos sus dupes será muchísimo mejor. Pero es que aparte de eso, también vamos a necesitar bastantes más fragmentos del personaje. Que esto, pues bueno, es un poquito agobiante también. 80 y 50 por aquí ya son una auténtica barbaridad. 130. O sea, una auténtica barbaridad de fragmentitos. Pero bueno, el tema de subir personajes yo ya lo tomo como algo totalmente perdido. O sea, es demasiado difícil. Subo más o menos a los que me gustan. Por ejemplo, me salió hace relativamente poco Twice y Twice lo he subido para hacerle el Awaken, que es lo que le cambia el Splash Art. Y ya está. O sea, no he hecho absolutamente nada más. Ni creo que haga. O sea, pero vamos, ni de lejos. No creo que haga. Así que, bueno, para lo que son los primeros ability boards, que son los más importantes, sobre todo hasta que haces el Awaken. Por lo menos para mí, que me centro más en coleccionar que en otra cosa, lo veo bien. Pero me parece un poco feo el hecho de que hayan introducido ahora un sistema de dupes cuando yo he sacado personajes con dupes y a mí esos materiales no me los han dado. Sin ir más lejos, es que, ¿qué personaje saque con dupe? Por ejemplo, la Uraraka. La Uraraka podría mejorarla, pero no puedo mejorarla porque no tengo ese material. Y eso es obviamente algo que es una mala decisión de diseño. Yo debería tener uno de estos, porque saqué un dupe de Uraraka. ¿Y ahora quién me lo da? Nadie, absolutamente nadie. Vale que la mecánica es nueva y que realmente, bueno, todos partimos del mismo punto, ¿no? Pero no sé. O sea, no me parece una buena decisión. Y más cuando subir a los personajes es tan complejo. Ahora tienes que subirlos más y más y más y cada vez más. Pero bueno, es que, insisto, al César, lo que es del César, el juego es... Me encanta. El juego me encanta. Os voy a enseñar un poquito lo que son las novedades, que van a entrar dentro de muy, muy, muy poquito a My Hero Ultra Impact. Ahí se ve el launcher del LOL, perdonadme. ¿Por qué se ve el launcher del LOL? No debería verse el launcher del LOL. Ah, sí, sí debería verse el launcher del LOL. Estamos aquí en el Discord comunitario. Como siempre, gente, vamos a revisar un poquito lo que hay. Porque hay una barbaridad de cosas. Desde el día 19 de septiembre que postearon, pues estamos a día 26. Y siguen sacando un montón de cosas. Primero, habrá nuevo Climax Battle, que para quien no sepa lo que es el Climax Battle, es el modo de juego que actualmente está cerrado. Que sería este de por aquí. En el cual en su momento tuvimos que enfrentarnos a All for One. Volvieron a abrirlo. Me pasó exactamente lo mismo. O sea, me parece un modo de juego mal planteado. Porque una vez te pasas una dificultad, te vas directamente a la más alta. O sea, a la siguiente más alta. Y hay veces que no te la puedes pasar. Como me pasaba a mí. Entonces, pues bueno, directamente ni lo toqué. Y van a meter una nueva stage de Climax Battle. En este caso, va a ser de nada más y nada menos que Jemter Criminal. Me gusta mucho. A mí ese personaje me gusta mucho. Es de mis sagas favoritas de My Hero Academia. Así que me alegro de que salga. Lo cual es, pues bueno, como os mencionaba, realmente maravilloso. Y está metiendo muchísimas cosas. Lo primero, X-Tree. Esto, al parecer, van a ser más pasivas para nuestros personajes. Y si os habéis fijado ya, dentro del propio menú, estábamos acostumbrados a ver este ADV. Por lo menos, si no recuerdo mal, estábamos acostumbrados a verlo en amarillito. Y ahora está en blanco y va a haber distintos niveles de ADV. Estos niveles de ADV los vamos a ir consiguiendo conforme vayamos subiendo, pues bueno, las nuevas características de los personajes. ¿Vale? Así que, sin más. Vamos a tener nuevas Awakening Missions. Vamos a poder conseguir un nuevo personaje UR totalmente gratis. Esto me parece súper chulo. O por lo menos, es lo que se espera. A lo mejor, no. A lo mejor, simplemente hacen reward a lo que son las Awakening Missions y ya está. Pero, personalmente, espero que o las reseten o metan unas nuevas para poder conseguir un ticket más. Han cambiado o añadido lo de Tower Challenges para que podamos, pues bueno, acceder más fácil a ellos, sin más. Y van metiendo, como estáis viendo por aquí, más mecánicas, más estados alterados y demás. Algo de lo que se ha quejado parte de la comunidad. Vuelven los personajes festival. Esto es como en cualquier juego. O sea, si sale Meliodas los Vein en enero y no vuelve a salir nunca más, joder, pues qué putada, ¿no? Pero, obviamente, a mí me parece bien que vuelvan los personajes de festival, ¿no? En este caso, tanto Deku como Todoroki como Bakugo de esta, bueno, de esta realidad alternativa de RPG. A mí me mola mucho la idea, no sé si le tiraré, porque ya os lo dije, el video ya está turbo roto. Pero lo más normal es que no le tire, iremos viendo qué pasa. ¿Por qué? ¿Por qué han metido a estos nuevos personajes? Pues porque, como estaréis viendo por aquí, también añaden uno nuevo, que estará en un banner aparte, que es un nuevo Ida de RPG. Chulo, está bien, ahora veremos sus Splashards y demás. Aquí tenemos la animación de UR de la Ultimate de Gentle Criminal, el personaje que vamos a poder conseguir totalmente gratis, si nos pasamos el... bueno, si farmeamos... pasarlo o no. Si farmeamos el... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No me va a salir. El modo de juego este, el Climax Battle, si farmeamos el Climax Battle, y aquí veríamos la Ultimate de Lida. Que como veis, pues bueno, está en un apartado, por así decir, más RPG, como estáis viendo por aquí, no hay mucho drama. Y ya estaría. En este caso, pues bueno, Reciprobarst y te corto, te corto por la mitad. Se convierte en Zoro, se hace un Shishishon Shon y ya está. Está gracioso, a mí estos personajes me parecen chulos, obviamente espero que vayan sacando más. Y también espero que algún día actualicen el tema de los banners porque es criminal, ya lo sabéis, conseguir a los personajes. Nueva pantalla de inicio, muy chula, como os estaba mencionando de condecoración o conmemoración, mejor dicho, de la sexta temporada. Por aquí tenemos un montón de cositas que vamos a poder ver con esta actualización. Al parecer vamos a poder conseguir personajes free to play, memoria free to play y demás, los cuales están bastante interesantes. No sé cuántos de estos serán free to play, pero obviamente, pues bueno, a priori al menos un par de estos será free to play. ¿Cuál? No lo sé. Yo creo que Deku va a ser de banner junto con el... Bueno, de hecho, no sé si lo pondrá más abajo. Yo creo que Deku va a ser de banner junto con el nuevo Shigaraki, que está muy guapo, y que el free to play será, pues eso, All Might. No lo sé, iremos viendo. Será un tipo de evento de boss, como siempre, en el cual podremos conseguir una memoria y un personaje gratis. Así que, pues bueno, tendremos la memoria esta de Baku chillando y el All Might. Y luego lo demás será de banner, pues prácticamente como siempre. Aquí está la pantalla de inicio, como os había mencionado, muy, pero que muy chula. Aquí estamos viendo al personaje. Más pantallitas en las cuales nos muestran un montón de cosas. Por cierto, también interesante. Celebración, banner de celebración de la sexta temporada de Mejiru Academia. Muy chulo, porque hacen bastantes regalitos, entre ellos tickets de Summon para poder tirar multis y demás. Así que yo, bueno, por esa parte contento. Como cuando salió el juego. Cuando salió el juego que teníamos los tickets rojos, pues ahora vamos a tener unos tickets nuevos, los cuales podremos farmear y podremos, pues bueno, tirar multis totalmente gratis. Así que espero que nos saquemos cositas. Este es el Deku, como os mencionaba, el Deku ya con el látigo negro. Primer Deku Black Whip que vamos a tener dentro del juguito. Muy, pero que muy chulo. Porque si no recuerdo mal, el de World Heroes Mission no hace nada con el Black Whip. Creo que no. Me atrevería a decir que no. Como mencionaba por aquí, el All Might. El Shigaraki. El All Might no me atrae especialmente. Está bien, no está mal, pero bueno. El que mola mucho es el Shigaraki. No hay que negarlo porque el Shigaraki está muy guapo. El Shigaraki está muy guapo. Y es que ya os digo, este personaje no es difícil de conseguir. O sea, el rate de SRs es bueno. O sea, más o menos de cada 10 tiradas consigues 1 o 2 SRs. Y teniendo en cuenta el rate up de cada banner, pues oye, es fácil. No fácil. Común conseguir estos personajes. Así que yo con conseguir del banner el SR en cuestión, yo me doy con un canto en los dientes. Por aquí, Gentle Criminal, su versión UR normal y su versión UR hecha Awaken. Con la brava por detrás. Muy, pero que muy chula. Y por aquí el Splash Art de Ida, tanto en UR sin Awaken como en UR hecho Awaken. Muy guapo. Y es que el apartado artístico de este juego es realmente increíble. En fin, el tema del boss battle, que si trades, información sobre el evento y demás. Sinceramente ya sabéis que el tema de eventos muy seguramente no os traiga absolutamente nada. Flame Stage Red Run. Están empezando a hacer Red Runs de algunas Stages. Lo cual me parece bien porque una de las cosas que más me molesta de hacer equipos para la Vita War es tener que hacerlos. Bueno, para este por lo menos ya lo tengo hecho. Así que iremos viendo. Continuamos por aquí. Muchísima vida en el boss. Ya veremos qué tal está. Espero que este Climax Battle esté bastante mejor. Y como estáis viendo por aquí, nuevas skills. Lo que habíamos visto por arriba, ¿no? El X3. Van a ser distintas pasivas extra que van a tener cada uno de los personajes. De hecho, si estáis viendo por aquí, cada una son distintas. El nivel de detalle que tiene este juego no está justificado con absolutamente nada. O sea, me pone triste que se esfuercen tanto en actualizar este juego y en hacer cosas tan específicas para cada personaje. Que me pone triste que el juego no sea más apoyado. De hecho, la cantidad de dinero que está ganando es una mierda. Lo cual es normal. Porque lo que es tirar a este juego, tirarle dinero a este juego es totalmente criminal. O sea, es que no merece la pena. No merece la pena sumonear en este juego. Es triste, pero es cierto. Aquí estáis viendo que hay pasivas especiales para cada personaje del juego. Para cada maldito personaje. En fin, es realmente increíble. El nivel máximo de los personajes, teniendo en cuenta que les puedes seguir haciendo los awakens y demás, ha aumentado. El de los URs pasará a ser 130. Actualmente era 100. Fue 4. X puto D. Y no hay mucho más que decir. Aquí está lo que os estaba mencionando. Los tickets que vamos a poder conseguir. Los tickets estos son del login. Un Coming Gears, ¿correcto? En este caso van a ser directamente el login. Lo que estáis viendo por aquí. Vamos a poder conseguir 25 tickets de login. Y creo que también vamos a poder conseguir tickets por misiones. Así que, a priori, conseguiremos bastantes. Así que genial. Ya os digo. Estos serán los tickets. Ya tuvimos los rojos en su momento. Ahora tenemos los verdes. Y aquí tenemos la programación de los próximos banners. Tendremos el Impact Fest de Ida. También tendremos por ahí el Impact Fest de algunos personajes. No sé si entrará con Ida o no. Si entrarán el de Deku, Bakugou y Todoroki. No lo sé. Pero iremos viendo. El Prepare Prologue. Esto no sé para qué será. No sé si para el Climax Battle. Esto es lo de la sexta temporada. Que esto tengo muchas ganas. A partir del 1 de octubre podremos tener ese banner. En el cual podremos tirar muy seguramente mínimo dos multis. Espero que nos den para más. Ojalá podamos tirar un total de 5 multis. En lo cual imagino que estarán todos los personajes del juego. Excepto Festivals y World Heroes Mission. Y luego sin más. Esto no sé exactamente qué será. Relaunch, Heroes, Hotpix, Circuit. No sé si será esto lo de Deku y Bakugou y Todoroki. Quizás sea esto. Pero bueno. En fin. Gente. Si es que... Mucha gente me lo ha preguntado. Oye, ¿qué tal el Ultra Impact? ¿De verdad merece la pena jugarlo? ¿Está bien? Yo siempre lo diré. Yo siempre voy a recomendar los mismos juegos. Los únicos juegos que para mí merecen la pena de tu tiempo. De todos los que he jugado en un teléfono móvil. Son Grand Cross por encima de todos. Dragon Ball Z. Tadokan Battle y Epic Seven. Son los únicos tres juegos que os voy a recomendar. Aun si yo juego muchos y otros me parecen increíbles. Como podría ser Ultra Impact. ¿Por qué? Pues porque Ultra Impact me gusta muchísimo. Pero tiene ciertas cosas que hacen que personalmente. Bajo mi punto de vista como siempre. No merezca tanto tu tiempo como esos tres que yo he mencionado. Que para mí son perfectos. Obviamente con algunas carencias que otras. Pero para mí son perfectos. Así que... ¿Debería probar Ultra Impact? Sí. A mí es que me gusta mucho. Simplemente por los eventos. Vamos a tener un All Might farmeable. Hemos tenido hace nada una Momo farmeable. Hemos tenido hace nada también un... Un Kirishima farmeable. Y a mí ya solo tener esos personajes. E ir aumentando mi box de personajes que me gustan. Que me parecen chulos y tal. Para mí es más que suficiente para jugar a este juego. Quizá para vosotros no. Para mí sí. Así que yo de ser vosotros le daría una oportunidad. Cada uno que haga lo que quiera. Como siempre. No hay mucho más que mencionar. Yo por lo pronto me despido por aquí. No tengo mucho más que decir. El juego me flipa. Pero bueno. Como os mencionaba. Pues tiene sus carencias. Así que poquito a poquito. Gente. ¿Qué le vamos a hacer? Yo me despido. Espero que os haya gustado el videíto. Espero que... Que un poquito de sesión de Ultra Impact os anime y demás. Y no sé si os traeré Summons. No sé si voy a tirar. Yo creo que no. Tengo 1200 diamantes que son literalmente dos multis. Y luego también tengo unos cuantos tickets. Tengo para tres multis. Cuatro. Como mucho. Tengo para tres... Voy a tener para tres o cuatro multis. Y es que necesitas 30 para garantizarte un personaje. Así que... No voy a tirar. Sencillamente no voy a tirar. Voy a esperar un poquito más. Y da tan pocos que me llame especialmente la atención. El Deku me gustaría sacarlo. Pero... Ya lo sacan. No tengo pisa. Ya volverá. Me despido por aquí de nuevo. Muchas, muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo.